Resumen de noticias UNLAR Se realizó charlas sobre grooming en la UNLAR. Informaron sobre el acoso y abuso a niños y jóvenes en la web. Concientizar siempre sobre un delito que existe, que actúa en silencio, de manera anónima, pero que crece en los números negros constantemente y día a día. 31ª Jornadas Argentinas de Mastozoología en la UNLAR. Científicos y estudiosos de todo el país expusieron sus trabajos. Poder captar más gente que se dedique a esta disciplina y poder mejorar también a partir de esas investigaciones la conservación de nuestros mamíferos, que son el leitmotiv de nuestra asociación. Con Jornadas de Ciencias de la Tierra difunden la carrera de geología. Docentes y estudiantes presentaron sus trabajos de investigación. Tratamos de mostrar los resultados y también recibir las críticas y así tratar de construir o avanzar en el conocimiento científico. Este fue el resumen de noticias UNLAR.